A continuación, la doctora Alejandra Noble Lugo, quien es gastroenteróloga, endoscopista en el Hospital Español, subjefa de enseñanza en dicho hospital y actual secretaria de nuestra asociación, presentará el tema de factores ambientales en cáncer gástrico. Adelante, doctora. Sí, bueno, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Agradezco al comité organizador por su amable invitación y están a punto, espero, de ponerme ya en la plática. Bueno, como hemos visto en las pláticas que me anteceden, pues el cáncer gástrico es una enfermedad genéticamente determinada, pero hay factores de tipo ambiental sobre los que sí podemos incidir e intentar disminuir el riesgo de nuestros pacientes de desarrollar la neoplasia. El cáncer gástrico es una enfermedad heterogénea, ya vimos los distintos tipos según su histología, pero también es importante conocer las diferencias que tienen según la región anatómica donde se desarrolla el cáncer, porque de esta manera van a tener diferencias marcadas en su prevalencia, factores fisiopatológicos distintos e incluso van a tener distintos factores de riesgo que contribuyan a su génesis. Entonces, el cáncer gástrico se puede dividir en cáncer cardial y cáncer no cardial o distal y los factores de riesgo van a ser comunes la radiación y el tabaquismo, ambos van a poder causar un incremento en el riesgo de cáncer gástrico tanto cardial como distal. Sin embargo, hay factores individuales, por ejemplo, para el cáncer cardial, gástrico cardial, la obesidad es un factor de riesgo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el sexo masculino. En este caso, los varones tienen cinco veces más riesgo que las mujeres de desarrollar cáncer cardial. Con respecto al cáncer gástrico distal, también es más prevalente en los varones, pero aquí nada más es dos a uno el riesgo, la presencia de licobacter pylori, la ingesta de alimentos ricos en sal y la ingesta de alimentos procesados. Va a haber variaciones tanto geográficas como temporales y de esta manera podemos ver que el desarrollo, la génesis del cáncer gástrico es muy compleja, intervienen factores genéticos, factores ambientales y el estilo de vida del paciente. Como factores de riesgo gástrico pueden aumentar el riesgo actuando como un disparador, es decir, generando el inicio de esta cascada carcinogenética o bien una vez que ya se dieron algunos cambios premalignos, pueden intervenir en el desarrollo o en que evolucione más rápidamente una neoplasia. Los factores de riesgo pueden ser sinérgicos o aditivos. El modelo de carcinogénesis gástrica clásico es el de Correa y nos va a demostrar cómo es multifactorial y multipasos este evento. Y los factores ambientales, como ya mencionó el doctor Heriberto Medina, van a verse interrelacionados, van a potenciar algunos de los factores genéticos. Es decir, en un paciente genéticamente predispuesto, los factores ambientales pueden favorecer que se presente el cáncer. Vamos a ir desarrollando primero lo que son los factores infecciosos. Como ya adelantaba el doctor Heriberto Medina, el helicobacter pylori desde 1994 se conoce como un carcinógeno clase 1. Sobre todo con respecto al cáncer gástrico no cardial y especialmente el de tipo intestinal, donde entre el 74 y 78 por ciento de los casos pueden estar relacionados con helicobacter pylori. El riesgo, la mayoría de las publicaciones, incluso revisiones sistemáticas, mencionan un riesgo 2.6 a 5.9 veces mayor de desarrollar cáncer cuando presentamos infección crónica por helicobacter pylori. Pero algunas publicaciones llegan a cifras tan altas como casi 10 veces el incremento. La infección crónica del helicobacter pylori va a actuar a diferentes niveles. Lo primero que hace es que aumenta la producción de citocinas y recluta células inmunes. Va a generar inestabilidad genética en estos genes ya de por sí alterados. Genera hipocloridria y esta hipocloridria lo que va a hacer es que va a alterar el microbioma gástrico. Es decir, al haber menos acidez gástrica puede estar más colonizado nuestro estómago y esto también va a generar una respuesta distinta a los alimentos que vamos a estar ingiriendo. Y de tal manera que se pueden producir carcinógenos a partir de los compuestos de la dieta. Va a depender también diferentes factores. Entonces, intervienen la virulencia de la bacteria. La bacteria puede producir citotoxinas o algunas moléculas de adhesión y enzimas como CAG-A, BAC-A, BAB-A, SABA, que son los más frecuentemente relacionados. También va a haber una susceptibilidad propiamente del huésped, donde los polimorfismos genéticos van a determinar la respuesta inmune del individuo. Es muy importante la edad de exposición. Ya está bien demostrado que mientras más jóvenes se adquiera la infección, más riesgo va a haber de desarrollar cáncer, sobre todo por el tiempo que dure la infección. Es decir, si la infección la detectamos en un adolescente que adquirió en la infancia la infección y la erradicamos, va a haber menos riesgo de que desarrolle cáncer que si el individuo lo adquirió en la infancia y detectamos e intentamos erradicar al helicobacter cuando el individuo ya tiene 60 años. Aquí les presento lo que es el modelo de Correa, donde el sujeto de tener una mucosa gástrica normal va a desarrollar una gastritis crónica activa y primero superficial, posteriormente profunda. Y en este primer paso, la presencia del helicobacter pylori actúa como un factor disparador. Y hay diversos estudios que mencionan que las parasitosis, particularmente los elmintos, pudieran actuar como un factor protector al inhibir la presencia del helicobacter pylori. Una vez que se desarrolla gastritis crónica, puede a su vez continuar en esta cascada desarrollando gastritis atrófica multifocal. Y en este paso, en la ingesta excesiva de sal, el tabaquismo, van a ser factores promotores, no desencadenan la cadena, esta cadena de carcinogénesis, pero sí favorecen que continúe. Mientras que la presencia de vitaminas C y antioxidantes van a actuar como factores protectores. Una vez que se desarrolla la metaplasia intestinal completa y posteriormente incompleta, se considera que ya es un punto de no retorno. Es decir, una vez que ya hay metaplasia, aunque nosotros matemos al helicobacter, un porcentaje de los pacientes van a continuar desarrollando lesión hasta llegar al adenocarcinoma. En este punto, la ingesta de alimentos ricos en sal, tabaquismo, compuestos N nitrosos, van a ser factores agresores, mientras que los beta carotenos se consideran factores protectores. Entonces, el helicobacter no solamente produce por sí mismo daño, sino va a interactuar con factores dietéticos, con el daño por sal, mientras que la disponibilidad de vitamina C como un antioxidante puede disminuir el grado de daño del helicobacter. La erradicación, como les comentaba, temprana es importante porque puede permitir la regresión de las lesiones o frenar el desarrollo de lesiones precursoras de cáncer gástrico. Pero hay un punto de no retorno después del cual los pacientes pueden presentar cáncer independientemente de que se erradique. Indicaciones para erradicar entonces el helicobacter pylori, obviamente en pacientes con cáncer gástrico, en pacientes con lesiones preneoplásicas o con factores de alto riesgo determinadas por sus genes, que ya lo expresó ampliamente el doctor Heriberto Medina. ¿Qué papel tienen otros factores infecciosos? Bueno, ya comentaba, ya nos adelantaba el doctor Medina que el virus del Epstein-Barr, que hasta hace algunos años no considerábamos tan relevante su impacto, es causa potencial en alrededor del 10% de los casos. El virus JC, cuando se presenta en niveles altos, también puede asociarse a cáncer gástrico. Mientras que el virus HTLV1 tiene un papel protector, ya que su inmunosupresión disminuye el compuesto inflamatorio, la gastritis crónica y la gastritis superficial y profunda activas, haciendo un ambiente menos apropiado para el desarrollo del helicobacter pylori. Dentro de los factores dietéticos, el más reconocido como que aumenta el riesgo de cáncer gástrico, es una dieta alta en sal, la evidencia es sólida, a mayor consumo de sal, mayor riesgo de cáncer gástrico y los alimentos preservados en sal, en su conjunto, tienen un riesgo relativo 1.7. Los vegetales preservados en salmuera, van a tener un riesgo de 1.27 a 1.32. El pescado salado seco, 1.24. Los alimentos ricos en sal, como por ejemplo los preparados con salsa de soya, van a tener también un riesgo incrementado. Y hasta hace algunos años se consideraba en entredicho si el uso exagerado de la sal de mesa podía contribuir, pero los estudios ya los dan con una evidencia sólida, el exceso del salero en la mesa también incrementa el riesgo de cáncer. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, pues la dieta alta en sal va a generar un daño mucoso, inflamación crónica y atrofia, que veíamos que eran los pasos iniciales de esta cascada carcinogenética. Van a incrementar el índice metódico de las células epiteliales y esto incrementa el potencial de mutaciones de los genes de estas células. Adicionalmente, particularmente en el caso de los vegetales en salmuera, favorece que se presente un proceso de fermentación que lleva a un incremento en la producción de N-nitrosaminas que van a ser sustancias carcinogenéticas. Por otra parte, la disminución del ácido gástrico va a favorecer la colonización por el licobacter pylori y ambos factores van a tener un efecto sinérgico en el desarrollo de cáncer. La carne procesada, también hay evidencia sólida, es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico no cardial, 1.8 el riesgo relativo. Y aquí incluimos a la carne curada, ahumada, salada o con adición de conservadores. Todos ellos tienen alto contenido en sal, nitritos, nitratos, que van a funcionar al reaccionar con las proteínas de los alimentos como una fuente de compuestos en el nitroso, que ya comentamos que son generadores de cáncer. Además, hidrocarburos policíclicos aromáticos que están procedentes del combustible que se utiliza para el ahumado, en el procesamiento del ahumado de estas carnes procesadas. La carne a las brasas, si bien hay una tendencia a considerar que sí tienen un impacto negativo, la evidencia es limitada, sobre todo es con respecto a las carnes preparadas a las brasas, al carbón o a la leña, donde la carne cocinada a altas temperaturas incrementa su cantidad de carcinógenos y mutágenos a través de aminas heterocíclicas, hidrocarburos policíclicos aromáticos y el alfa-benzopireno. Con evidencia limitada, la baja ingesta de frutas y vegetales, o sea, se sabe que el incremento en la ingesta de frutas y vegetales, sobre todo ricos en antioxidantes y vitaminas C, son protectores y por ende, en buena lógica, el disminuir el consumo de estos alimentos puede actuar como un factor adverso. Los carbohidratos refinados y grasas saturadas son un potencial factor de riesgo, particularmente del cáncer gástrico de tipo intestinal. Y con respecto a los factores relacionados con el estilo de vida de los pacientes, pues el cáncer gástrico forma parte de todas estas enfermedades que se incrementan ante la presencia de obesidad, es en una relación dosis dependiente con un riesgo relativo de 1.23 a partir de un índice de masa corporal por arriba de 26 kilogramos por metro cuadrado, llegando hasta 2.6 en los pacientes obesos. No solamente incrementa la presencia de cáncer gástrico, sino también se relaciona con una mayor mortalidad de los pacientes que ya lo padecen, y aquí la evidencia es clara y consistente. Y el motivo es porque la obesidad se debe de entender como un estado proinflamatorio de bajo grado, donde se incrementan factores proinflamatorios como factor de necrosis tumoral, interleucina 6, proteína C reactiva, que en este contexto promueven la presencia de cáncer. Y además el incremento de leptina e insulina presente en pacientes obesos, se asocia con incremento en la proliferación celular, que si genéticamente tiende a ser desordenada, pues es un excelente caldo de cultivo para los pacientes, para que puedan desarrollar cáncer gástrico. El tabaquismo también tiene un riesgo relativo incrementado, particularmente de cáncer cardial, pero también del no cardial, más o menos entre un 11 y un 17 por ciento de los casos de cáncer gástrico pueden ser atribuibles al tabaquismo en una relación dosis dependiente. Y aquí algo importante es que no solamente los pacientes que son fumadores activos van a tener un riesgo incrementado, sino que incluso aquellos pacientes ex fumadores conservan un riesgo incrementado hasta por 14 años después de haber suspendido el tabaquismo. El impacto va a ser mayor en los hombres que en mujeres, sin embargo aquí puede haber un sesgo porque muchos de los estudios son estudios ya un poco más antiguos y previamente la prevalencia de hombres fumadores era mucho mayor que el de la mujer fumadora. En la actualidad ya están más o menos equiparables o incluso mayor la prevalencia de mujeres que fuman. Esto va a generar cambios en la microbiota de la cavidad oral y aumenta la producción de acetaldehído, además hay más de 5 mil compuestos químicos en el cigarro y por lo menos 93 han sido claramente ya determinados que son carcinogenéticos. Y aquí un punto importante, porque cada vez se ponen más de moda alternativas al tabaquismo, como el fumar estas pipas de agua o juca. Y ya hay estudios que demuestran que los pacientes que consumen o que fuman juca, estas pipas de agua, van a tener también un riesgo incrementado de cáncer gástrico. Con respecto a la ingesta de alcohol, también la evidencia es sustancial. Más de 3 bebidas alcohólicas al día ya incrementa el riesgo, pero es mucho más claro en aquellos pacientes que toman más de 4 bebidas alcohólicas al día, es decir, más de 60 gramos de alcohol al día, donde el cáncer gástrico intestinal llega a ser un 60% mayor. El riesgo se incrementa más en el caso de consumo de destilados y sobre todo tiene un efecto sinérgico con el tabaquismo. Los efectos del alcohol actúan como un solvente, lo cual permite una mayor penetración de los carcinógenos al tejido gástrico, induce apoptosis y peroxidación de lípidos, aumenta la expresión de alcohol deshidrogenasa, aldeído deshidrogenasa y citocromo P450, induce la producción de radicales libres de oxígeno y compuestos nitrogenados y genera cetaldehído, que es conocido por sus efectos carcinogénicos y mutagénicos. Y con respecto a la exposición ambiental a tóxicos, bueno, van a aumentar los radicales libres de oxígeno y la producción de nitrógeno y esto puede ser por exposición directa a la radiación, que ya comentábamos que aumenta el riesgo de cáncer gástrico, tanto cardial como el distal. Puede ser una exposición a dosis bajas o incluso la exposición aguda a dosis muy elevadas y el tiempo de exposición y dosis de radiación van a ser los factores determinantes del riesgo de desarrollo de cáncer gástrico. El riesgo ocupacional no lo debemos olvidar, aquellos estilos de vida o aquellas ocupaciones donde el sujeto se ve sometido a grandes cantidades de polvo, a temperaturas elevadas, radiación, benzopirenos o metales tóxicos, tales como la minería para la extracción particularmente de carbón, el procesamiento de metales como siderurgia, fundidoras, la exposición a metales tóxicos donde el arsénico se utiliza en algunos para la extracción de cromo y el enchapado con plata, procesamiento de madera yule. Y por último, hay algo que podamos hacer, que podamos modificar el ambiente a nuestro favor. Bueno, hay evidencia, aunque es limitada, de que la ingesta de cítricos pudiera disminuir el riesgo de cáncer gástrico cardial, sobre todo frutas ricas en vitamina C. Y los demás, la evidencia es inconsistente, fruta fresca y vegetales, té verde, té negro, café, cereales, nueces, aceite de olivo, pescado. Sin embargo, no es concluyente y aunque tienen propiedades antioxidantes, en la actualidad no hay una evidencia sólida que nos permita recomendar estas… o sea, podemos recomendar que ingieran estos alimentos, pero no podemos garantizar que ello disminuya el riesgo de cáncer gástrico a nuestros pacientes. Con respecto a los suplementos vitamínicos, la evidencia es controversial y sólo se recomienda cuando el paciente tenga deficiencias vitamínicos o de micronutrientes conocida, si no, no parece ser de utilidad. Y los probióticos que aparecen en esta diapositiva pudieran tener un posible efecto protector, pero nuevamente no hay una evidencia sólida que permita recomendarlos. En conclusión, en cáncer gástrico, debido a sus altísimas tasas de letalidad, la prevención primaria es relevante. La prevalencia ha disminuido, como comentaba el doctor Roche, por la disminución en la prevalencia de helicobacter pylori, su erradicación y la disponibilidad de refrigeración, que disminuye la necesidad de utilizar métodos de salación para la conversación de alimentos. Los factores de riesgo modificables, como tabaquismo, ingesta de sal, nitrosamina, obesidad e infección por helicobacter, pueden ser un blanco para la prevención. La erradicación temprana es una estrategia prometedora y la evidencia actual no permite que recomendemos ningún alimento o suplemento o probiótico como protector. Sin embargo, queda claro que el control de los factores ambientales y el estilo de vida de los pacientes puede ser el único medio efectivo para reducir la incidencia y mortalidad del cáncer gástrico a través de la prevención de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias, doctora.